Demian. ¿Alguna vez has sentido la separación entre tú y una parte apreciada de tu vida? Ya sea tras la muerte de alguien cercano, un divorcio, la distancia de un amigo, un cambio de casa, tus padres, abuelos, amigos están lejos, eso que en un perfecto español le llamamos aprendizaje, experiencia, en los memes, evento canónico. Gis en su gran libro Demian lo llama el paraíso perdido. Historias cruzadas. La novela nos habla de Emile Sinclair, un muchacho que desde pequeño ha tenido un conflicto con la moralidad. Ante él se abre un mundo de luz y bondad y otro mundo de oscuridad y perversión. Aunque él lo evitara por mucho tiempo, para complacer a sus padres y por miedos, termina cayendo en el mundo oscuro, perdiendo así la seguridad de su hogar. El tiempo pasa y conoce a Demian, quien le enseña que dentro de cada persona sí es posible que convivan dos mundos y que entenderlo es parte de conocerse a sí mismo. La vida de todo ser humano es un camino hacia sí mismo. Esto abre el lente psicoanalítico de la obra. Son los personajes con los que se involucra Sinclair en su adolescencia y acercamiento a la adultez los que le ayudan a constituir quién es, su identidad, su subjetividad. Cuando pequeño estaba apegado a los ideales de sus padres, pero es afuera, solo, cuando tiene que conocer en qué cree él y, más importante, quién es. En esa etapa nuestro protagonista tiene conflictos con las estructuras psíquicas que Freud denominó el ello, el yo y el superyo. En las últimas dos se encontraba su hogar, su familia, lo moral, lo religioso, lo ideal. Pero en el ello se encontraban las pulsiones, el caos, lo pecaminoso que intentaba reprimir. Puede que esta historia te resulte familiar. Un joven que intente encontrarse en el mundo y que quiera aprender a comportarse. La influencia de Jung. Avanzando en la historia podemos reconocer el uso del inconsciente colectivo, desarrollado por Carl Jung dentro de su gran trayectoria como psiquiatra y psicoterapeuta y plasmado por Gis en Demian, bajo la forma del arquetipo, del que se deriva el inconsciente colectivo. Lo entendemos como la presencia de imágenes y símbolos primitivos en el inconsciente, cuyo origen no se debe al aprendizaje, sino a una especie de memoria inconsciente que tenemos los seres humanos y que sale a flote en momentos críticos de la vida, como por ejemplo la confrontación con la muerte, ya sea real o simbólica. El arquetipo vendría a ser la forma como se manifiesta el inconsciente colectivo. Una imagen primitiva, idealmente procedente de eras remotas en la historia de la humanidad, desde donde todo comenzó. Para Gis, la mente humana es un amplio universo producto de la evolución de la humanidad. Concepción humanista, en la que el ser humano es el centro del universo, del que él mismo forma parte fundamental. Humano y naturaleza se compenetran e interactúan de manera que constituyen una unidad indivisible e irreductible. En Demian, el tiempo es irreal, no pretende separar el bien y el mal, porque el mundo no avanza progresivamente hacia la perfección, porque ya es perfecto, según el autor. El mundo no se transforma esencialmente debido a lo dicho. Y además, ya que él mismo alberga toda su evolución, en él está toda su historia. En pocas palabras, el mundo ya es todo lo que necesita ser. La transmutación de los valores de Nietzsche Sinclair, al buscar unir los mundos del bien y el mal, opuestos, que ve desde su infancia, plantea un tema moral conocido en Friedrich Nietzsche, la transmutación de los valores. Este autor escribió una vez, No hay fenómenos morales, no hay nada más que una interpretación moral de los fenómenos. En Nietzsche, no hay cosa buena o mala, hay cosas que vemos como buenas o malas, porque es una interpretación, es el cómo las percibimos. Esta era una pregunta que nuestro protagonista se hace constantemente. Sinclair se halla luchando para tratar de extirpar la parte instintiva de su personalidad, que censura su conciencia. Los conflictos con estos mundos es lo que más sufre, hasta la llegada de Demian. Este personaje representa la guía que Sinclair necesita para encontrarse, para encontrar su propia identidad moral. Aparece rodeado de una atmósfera peculiar, que transmite una actitud superior, llena de poder y majestuosa serenidad. Al mismo tiempo, sin transmitir ningún tipo de inseguridad o debilidad, como el superhombre de Nietzsche, que está por sobre la moralidad. Finalmente, ese es el verdadero objetivo al que aspira Sinclair, lograr eliminar de él toda debilidad que ponga en duda su moralidad. Sinclair vive una problemática con la que desea acabar, desea buscar un camino que le procure un equilibrio real, llegar a su propio yo. ¿Y tú? ¿Ya te encontraste?